Gracias Juan Miguel, muy buenos días a la teleaudiencia de Desayunos Informales. Un tema de enorme importancia, el sueño, el descanso, los trastornos del sueño, los daños que provoca la salud. Algunos de ellos, ustedes no lo van a poder creer. Y todo eso lo va a explicar un destacadísimo profesional. Es el profesor grado 5 de neuropediatría y un queridísimo amigo, el doctor Gabriel González. Buen día profesor. Buenos días. ¿Cómo estás? Doctor, me importaría para la teleaudiencia los daños que provoca a la salud justamente no descansar bien, las horas necesarias. Entonces, diríamos que no existe salud física y mental si no hay un sueño de calidad y cantidad, especialmente en la infancia y en la primera infancia. O sea, un niño que tiene alguna patología o algún trastorno del sueño va a tener alteraciones en su crecimiento, en su salud inmunitaria, en el desarrollo, o sea, la posibilidad de desarrollar un mejor lenguaje, una mejor comunicación social, ni hay que decir con el aprendizaje, y lo expone muchas veces a tener también patologías mentales desde el punto de vista psiquiátrico. Con lo cual diríamos que es indisoluble sueño con salud infantil, tanto física como psíquica y del punto de vista mental. Son contundentes, son de una fuerza increíble, Gabriel. ¿Podemos hablar de prevalencia? ¿Podemos hablar de aproximadamente cuántos niños en nuestro país no descansan bien? ¿No duermen las horas suficientes? Ahí tenemos que separar dos cosas. Uno, lo que son problemas de sueño que a veces son algo que perciben los padres, pero que no afecta la calidad de la vida ni del sueño del niño, como un niño que se despierta un par de veces en la noche, que a veces muere un poco más en dormirse o que se mueve mucho. En ese caso son problemas pero no repercuten en la salud del niño. Los trastornos del sueño sí repercuten en la calidad de vida y en la salud del niño. En ese caso nosotros hemos hecho un trabajo en nuestro país, que es igual al de otros países, que habla de un 30% de los niños tienen trastornos del sueño. Y este porcentaje se duplica, casi al 60%, si hablamos de niños con algún trastorno del desarrollo neurológico, o sea, niños con problemas de aprendizaje, con trastorno del lenguaje, con autismo, con dificultades, diríamos, de hiperactividad o déficit atencional, o también en patología psiquiátrica. En ese caso es casi más de la mitad de los casos. O sea que llega al 60%, digamos, es un dato también fortísimo. Leí, y nada mejor que a un grado 5 de neuropediatría, preguntarle la relación que tiene el dormir, el descanso, con el cerebro, con las neuronas, con la fijación de conocimiento de esos niños. Te escucho, Gabriel. Diríamos que, a ver, en la etapa fetal y en los primeros dos años de vida, el niño pasa muchas horas durmiendo. En la etapa fetal casi 20 de las 24 horas, un recién nacido 17 horas, y luego va disminuyendo las horas de sueño hasta las 8 horas y media que se recomienda para el adolescente y el adulto. Diríamos, la etapa de cuando mayor sueño, de alguna forma, mayor desarrollo neuronal. O sea, la etapa de mayor sinaptogénesis, cuando se conectan las neuronas, tienen que necesitar justamente el descanso del sueño. Porque lo que se aprende en el día, se consolida en el sueño. Y de ahí, de alguna forma, lo que se dice, la repercusión que tiene en la etapa de mayor sinaptogénesis, de mayor desarrollo cerebral, necesita el niño dormir más, porque justamente ahí va a consolidar los aprendizajes y va a ir de la mano con el desarrollo cerebral. Gabriel, ¿cuáles son las principales claves, los principales trastornos? Bueno, pregunto, ¿el insomnio debe andar a la cabeza, no? Debe ser de los más frecuentes trastornos. Diríamos que si hablamos de niños, tenemos que decir que hay tres grandes tipos de trastornos. Tres. Que son los más frecuentes. Uno, el niño que le cuesta dormirse. Otro, el niño que cuando duerme hace cosas raras o ruidos raros. Y el tercero es el que se duerme en el día. Sí. El primero, obviamente el niño que le cuesta dormirse, el típico, es el insomnio infantil de la primera infancia, el insomnio conductual, que en general la prevalencia es de más del 30%. Ahí en general es la consulta que más comúnmente nos derivan los pediatras, es el niño que, primer hijo, a veces padres con inseguridad, con mal, a veces apego inseguro, que de los primeros tres meses que cuando el niño empieza a agarrar el ciclo de sueño y vigilia, a veces hay malos hábitos. Se duerme paseándolo, se duerme a upa de los padres, con el biberón, o dándole pecho directo. Y muchas veces luego que se duerme se lo acuesta en la cama. Y ese niño se despierta tres o cuatro veces, hay que volver a hacer la misma rutina. Y eso genera entonces un insomnio que repercute mayormente en la calidad de vida de la familia, en el desarrollo del niño. Y decíamos que se ha calculado las horas que pierden los padres en el primer año de vida de sueño. ¿Usted más o menos tiene una idea de cuánto...? No tengo idea, pero no sé, te digo, te tiro, 200 horas. Bueno, es el doble o puede ser el cuádruple, entre 400 y 700 horas, dejan de dormir los padres el primer año de vida por el cuidado del niño. Eso no quiere ir en contra, diríamos, de la maternidad y de la paternidad. Sí es importante que eso no viene en el manual y hay que considerarlo. Esa es la patología más frecuente, diría, primera infancia, el insomnio infantil, en general es conductual y es muchas veces porque los padres o el pediatra no se sentó a hablar un poco de hábitos saludables para generar un buen sueño. La otra patología es el niño que hace cosas raras mientras duerme. Pesadillas. Pesadillas, terror nocturno, sonambulismo, eso se llama parasomias. Eso es muy frecuente, pero habitualmente, salvo situaciones excepcionales, no afecta el desarrollo del niño, no afecta la calidad de vida del niño. Dentro de ellos sí están los niños que roncan, que tienen problemas de apneas o hipoamneas de sueño. Muchos de esos niños luego tienen problemas, dolores de cabeza de mañana, problemas, diríamos, a veces de obesidad, y muchos de esos niños son diagnosticados como déficit atencional y tratados como tal, porque en el día están inquietos, están distraídos, va muy de la mano también con la depresión y el cambio de humor. Esa es una patología que en la infancia la mayoría de veces es por vegetaciones y con el otorrino se puede solucionar. Gabriel, el tema es vastísimo, lamentablemente tenemos que terminar, pero estás convidado para la próxima semana o la siguiente para continuar. Tiene una trascendencia increíble y los televidentes seguramente deben haber captado todo lo que ha dicho el profesor sobre la importancia que tiene el sueño en el desarrollo y en la salud, en la salud de los niños, y en su desarrollo neurológico y en su desarrollo orgánico. Doctor Gabriel González, un placer realmente haberte tenido esta mañana y muy próximamente te queremos acá, en Calidad de Vida, en Desayunos. Un placer, ¿eh? Muy bien, buenos días. Y nosotros damos vuelta a la página...